El Estado lidera la violencia en el país con 727 carpetas de investigación por homicidios dolosos en el primer trimestre del año. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero se reportaron 225 carpetas por este delito, en febrero 254 y el pasado marzo un total de 248. De las 727 investigaciones, 605 fueron perpetuadas con arma de fuego y 34 con arma blanca. El ICON alias El Titi fue trasladado a un penal federal tras su aprehensión el fin de semana pasado. Se presume que El Titi era el segundo al mando del grupo criminal que opera en Santa Rosa de Lima, en Villagrán. El traslado se dio luego de detenerle debido a una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada. Durante su captura, el pasado sábado, se aseguraron 16 armas largas, más de 1.800 cartuchos, entre ellos antiaéreo, equipo táctico y vehículos. La Cruz Roja no necesita protección, afirmó el delegado estatal en Guanajuato, Guillermo Franco Ciurana. Esto a pesar del incidente en que una ambulancia fue interceptada por criminales para llevarse a un herido el pasado 14 de abril. Aseguró que no son perseguidos ni blanco de ningún ataque en medio del ambiente de violencia que prevalece en el estado. El delegado sustuvo que ni siquiera en la delegación Salamanca se tiene una protección especial, aunque el estado le ofreció resguardar la zona. En el arranque de Cana México, el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, informó que el centro Fox tendrá un invernadero de cannabis, planta que calificó como hermosa. La planta debe ser arrebatada de los criminales, afirmó el expresidente. En entrevista, urgió al gobierno federal para considerar las legislaciones necesarias y abrirle el campo a la planta en el país y con ello combatir la delincuencia que azota a México. Fox Quesada señaló que de ser 100% legal en México, podría convertirse junto con Canadá en líder en la industria. Que si México apruebe esto rápidamente, México y Canadá serán los dos líderes mundiales, como ya lo es Canadá ahorita, que aprobó todo a nivel nacional y está recibiendo multimillonarias inversiones, está generando empleos, toda una nueva industria y México puede estar a la vanguardia, exportar, convertir a esto en un poder. Luego de los señalamientos hechos en contra de Rodrigo Jiménez Escalante, acusado de desvío de recursos, acoso sexual y acoso laboral, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato, Atala Solorio Abreu, reconoció que el funcionario funge como director del Teatro de Irapuato, pero a manera de asesor, cuyo contrato vence hasta el 30 de abril. Pues lo que pasa es que es como director porque él va a fungir con todas las áreas, o sea, su asesoría implicaba entrar en el área de operación, en el área técnica, en el área de programación, en el área de relaciones públicas, o sea, era todas las áreas. En tanto, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que antes de meterse en algún problema prefieren cortar por lo sano, por lo que no se le renovará el contrato al funcionario. ¿Qué nos ganamos ahorita con meternos con un problema? Este fue el resumen semanal. Recuerde, el próximo lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información.